Vente conmigo ya, hermano Vente conmigo ya, hermano Una casita del campo Y en ella nos meteremos Una casita del campo Y en ella nos meteremos La guitarrina La guitarrina Su padre le va a comprar Que para las bellas mandos de lina Su padre le va a comprar Que para las bellas mandos de lina Era mi primita hermana Y una linda cartera Se manda a hacer un vestido Y no me paga la costurera Un reloj marcado Y un reloj marcado Como por la hoja y dos minutos Y un reloj marcado Que para las bellas mandos de lina Y un reloj marcado Yo se levantara, yo en el brazo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!